Bienvenidos a Sex Entre 3, el botón más caliente del internet. Y esto es Sex Entre 3. Y en esta segunda temporada vamos a tener unos invitados de lujo y vamos a empezar nada más y nada menos con uno de los administradores de las cuentas más divertidas de nuestro país, Venezuela, para todas aquellas personas que nos ven desde otras latitudes. Entonces, le llaman el rey de los memes. El hombre que más hace reír a todo un país es nada más y nada menos que la gente de ¿Qué Tripa? Bienvenidos a Sex Entre 3, ¿vale? Un aplauso. Y trajo barra, ¿vale? Sí, vale. Muchachos, ¿ustedes sabían quién era ¿Qué Tripa? Yo sí. ¿Tú sí sabías? Yo sí. ¿Qué has visto tú de ¿Qué Tripa? Jairo, no seas mentirosa. Vas a hablar que tú conocías a ¿Qué Tripa? Antes del día de hoy. Pues sí lo conocía, sí lo seguía y era una de sus seguidoras. Cuando me dijiste, viene... ¿Viene que Tripa? Viene que Tripa, el maestro que tripa. Y te dije, no. Yo vi hace poquito unos... Sus memes. Dígame, cuando hay uno que la muchacha está tratando de hacer un video y seducir a su pareja y él no se contuvo y le dio una nalgada que le dijo, me vas a marcar. Lo que pasa es que... Yo voy a decir una, Aina. Los culos que aparecen en esas cuentas, señor, de padre y señor nuestro. ¿Tú has visto eso, Carolina? No. ¿Ah? No. Los culos altamente amables. Yo no veo ese tipo de cosas. Yo dije, ¿será que Tripa no tiene voz o al dama? El tipo lo que hace escribe... Tengo miedo. Tengo mucho miedo, tengo mucho miedo. Estoy escuchándolo. Estoy escuchándolo. ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido a nuestras instalaciones, a los estudios de Sex Entre Tres. ¿Qué te parece todo el recibimiento? Te mandamos con limusina a buscar al aeropuerto. Con este poco de cámara, me siento así como alpachino en el padrino. Ay. Yo soy bastante. Yo diría que más que las cámaras son este par de hermosuras que nos están acompañando, que son tus escoltas para este fin de semana. No, mentira. Claro. Pero imagínate tú. Ya va. Dime. No, dime tú, dime tú. Ah, bueno, pues si eres... No, váyanse a bailar, vale. Váyanse a bailar entonces. No, no, me interrumpen. Que pusiste a la maestra junto con el maestro. ¿La maestra de qué, Pavel? La maestra del sexo. La maestra del sexo. Y bueno, tú sabes, porque me comentaste que ves todos nuestros episodios y el episodio pasado tienen que recordar que era la maestra enseñándonos a hacer squeers, ¿vale? Y yo cantando, se me quedó la canción pegada. Ahí en la fuente. Había un chorrito. Ese sea grandote, ese sea chiquito. Le quedaba y no tan fuera. Mira, pero la temporada pasada ya tenía el pelo largo, ¿no? Sí. La temporada pasada ya tenía los pelos largos, pero se los cortamos. Ya tiene pelos cortos. Se los empujaron. Se los empujamos todos. Yo creo que por eso se caracteriza esa cuenta. Tiene una variedad de secciones que puedes siempre buscar en ella mucho más y más. Así que síganla. Gracias. Maestro, ¿qué tripa? Es un humor muy, muy particular. Un humor bastante negro. Si eres de esa generación de cristal, por favor, pasa de largo. Hablando de humor negro, aquí hay una pregunta obligada a todos nuestros invitados. ¿Qué tripa? ¿Cuándo fue tu primer beso negro? ¿Cuándo te lo dieron? ¿Qué diría Aristóteles del beso negro que le dieron a qué tripa? Mira, estás tocando un punto. Yo pensé que se iba a desarrollar más. Pero estás tocando el tema. Te toqué el punto sencillo. Sí, sí, sí. Te tocaste el punto G. A ver, mi especialidad, y quienes me siguen lo pueden ver, son las mamás de culo. La verdad que las mamás de culo para mí son en el sexo el clímax del acto. ¿Ok? Hay que ver cómo tu pareja reacciona ante una solicitud de ese estilo. Claro, claro. Tanto para tú hacerlo, como para que te lo hagan. ¿Pero qué diría Aristóteles en ese caso? Cuando una pareja le dice, mi vida, hoy necesito que me des una buena mamada de culo. Así sea, bueno, recién salidita del gimnasio, así con ese culito sudado, bien sabroso, me chupo ese culo. Más nada. Eso es una de las frases célebres de que tripa. Sí, eso lo dijo en el 1500 antes de Cristo. Antes de Cristo. Está bien. Eso está bien. De recién salida del gimnasio todavía está bien. Claro, porque, a ver, hay diferentes sudores de culo, ¿no? Están los sudorcitos de la mañana cuando, bueno, tienes ya... Ocho horas durmiendo. Ocho horas durmiendo. Si tienes calor, bueno, el pH se concentra ahí. Entonces, cuando mamas culo a esa hora y no lo lavas, es como si tú estuvieras chupando un borne de batería, ¿no? Ese sudorcito alcalino que te pone todo el día, pero así activo, sabroso. Esas mamadas de culo mañaneras son las mejores. Es como una bebida energética. Sí, sí, tal cual, tal cual, tal cual. Es guaraná. ¿Tú das fe de eso, Jairo? Y te sabes a cobre, ¿sabes? Cuando has hecho el cervezo negro. Tú siempre me preguntas a mí. Pero, a las baterías cuadraditas, ¿sabes? Esa que tiene el positivo y el negativo arriba que haces así y te dices, ¡ay, coño! Así es. Pero el corrientazo no te da a ti, le das a la persona que le da. Exactamente. ¿A qué te sabes, Jairo? ¿A qué experiencia ha sido? Nada más es que lo estaba escuchando al maestro y yo digo... Y te hizo agua en la boca. Aparte, que estaba pensando, cuando uno tiene hilo, el hilo dental de la ropa interior, ¿cómo más se concentra ese olor? No vale, pero eso además sirve para hacer un tecito en la mañana. Bien sabroso, ¿no? No, 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 cuando esa partecita se pone así marrón, bien sabrosita. Y eso te da anticuerpos, no te enfermas nunca. Nunca. Dirían en mi pueblo como Tique Metro. Ajá, sabroso. Como Tique Metro, así con esa rayita en el medio. Sí, sí, sí. Carolina está calladita, la maestra del sexo está calladita. Te lo tienen sus experiencias. Tazón rojada. ¿Cuál es tu experiencia ante el beso negro? ¿Te lo han dado? ¿Tú lo has dado? ¿Te gusta? ¿No te lo han dado? No, claro. Ah, me avisa, porque yo voy de una. Señores, que tripa no cree en nadie, ¿eh? Que tripa no cree en nadie. Que me viene así, eh. Una buena mamada. Ajá. Pero tú. No, yo no, yo la recibo, yo la recibo. Como maestra del sexo, yo me imagino que tú también has dado un buen beso negro. Un buen beso negro. Divino. ¿Listo? ¿Y funciona, no funciona? Claro. ¿Qué piensas? Ya va, ya va, ya va, ya va. No es lo mismo un beso negro que una mamá de culo y yo aquí quiero. Ah, bueno, no, yo sí he dado una buena mamá de culo. Ah, una buena mamá de culo, con sacaita de lengua. No, también. O sea, tenía que empezar así, mira. Oye, pero eso es como si estuvieras, eso es como que si estuvieras sacándole la ketchup al pobrecito, a la salsa de tomate. Hasta el final. Mira, mira, lo que pasa es que me van a poner, o sea, tengo el, tiene que ir en la cara, pero. Ah, sáquete más el micrófono a la boca como anoche. Un culito que no está preparado, o sea, para ser mamado. Hazlo con la mano, maestra. Cuando, cuando, cuando va a ser mamado, está así. Pero cuando le haces así. Se abre. Es como cuando vas a lanzar un besito así. Vas a dilatar, vas a dilatar. Cuando, cuando el culito hace esto. Te pone así, así, arrugadito. Qué lástima. Ese está pidiendo ñema, de una. Lengua y ñema. Qué lástima que ustedes no pueden verle la cara, porque estamos, estamos cuidando, cuidando su seguridad. Yo estoy aprendiendo. Pero mira, va. Ah, bueno. Y nosotros mirando y boquita y todo. Sí. Tú tienes, tú tienes la boquita de mamá. Y te achaché. Te achaché. Ahora, señores, fuera de juego también hay que tener bastante, hay que tener algunos puntos claros a la hora de el, el. De mamá culo, no te dé pena. De mamá culo. Y cuál es el problema, ya va, a ti te da pena decir que tu mamá es culo. No, no, para nada, para nada. O sea, hay doscientos. Hay el ocho. Hay el ocho. Sí, que en el cinco. Hay ciento cincuenta sexos. Hay tipos de cincuenta años diciendo que son mujeres, que son adolescentes, se visten de adolescentes. Y eso no les da pena. Pero yo tengo que decir con miedo que a mí me gusta mamá culo. O que te lo mame. O que te lo mame. O que me lo mame. Ah. Entende. Porque es bueno palpado, es bueno palapada. Es bueno palapada, claro. Pero sí hay puntos importantes que tener en cuenta y son, son algunos que, que no se pueden dejar a un lado a la hora de una buena mamá de culo. Un beso negro o un cunilulingus, como se le llama, como se le llama, este, más científicamente. Y el primero, evidentemente, que es la parte de la higiene. Hay que tener una buena higiene. Porque si tú sabes, hermano o hermana, que esa noche te van a mamar el culo, tienes que lavártelo como tiene que ser, ¿vale? Eso tiene que quedar impecable. Eso no puede. Pero aquí, aquí ya va. Esto es, o estás tocando temas muy delicados, ¿ok? Fíjate. Va a depender de tu, no solo de tu higiene, sino de, de tu cultura. ¿Por qué? Y esto es muy en serio. A ver, hay personas que. Como diría Aristóteles. Que después de que hacen el número dos, o cagan, no sé si eso lo van a poner o lo van a cagar. No, no, cuando la gente echa una cagadita. Cuando la gente echa una cagadita, tú te, generalmente, la gente se limpia con papel toalé, ¿verdad? Sí, correcto. Con papel de baño, sí. Con papel de baño. ¿Sabes qué? Bueno, esas limpiadas, por más que te limpies 20 veces, siempre vas a quedar con un rastrico de mierdita. Sí, claro, siempre quedan residuos. Entonces, yo recomiendo, tanto para tu pareja como para ti mismo, lavarte, lavártelo. Anda, lavarte ese culo. No es que te están mandando, o sea, no es de mala manera, es que te van a echar una buena mano. Mira, mira, los musulmanes se lavan el culo, los judíos se lavan el culo. Ese tema del papel toalé es más en Occidente. En Occidente. Mal limpiado. Claro, mal lavado. Porque tú no sabes en qué momento, en qué esquina, en qué situación te vas a encontrar. Al maestro. No, no, y te pueden mamar ese culo. Y te quieran mamar ese culo. Exacto, entonces no, pero de verdad, o sea. Ahora, muchachas, se los han pedido, sinceramente, se los han pedido. Yo estoy aquí, que voy a agarrar una clase con estos maestros. Pero dímelo. No he mamado culo, pero sí me lo he mamado. Por favor, por favor, Javier, con la mamada culo. Y aquí tenemos el maestro, sincero. Con esa cara, yo te voy a decir una gana, Javier. ¿Así, cómo es que le vas a dar? Como me gustan a mí. No, yo no he mamado, pero sí me lo he mamado. Yo te voy a decir una cosa. Ah, ok. Yo te voy a decir algo, Javier. Con esa cara que tú tienes, si tú y yo vamos al champú, vamos a tener sexo, y tú no me mames el culo, yo me arrecho contigo. Porque con esa cara que tú tienes, chacho, yo pensé que ya tú habías pasado por esa clase. Pero ya te voy a decir algo. Si tú no has mamado culo, es porque tú no le has dicho a tu pareja que tienes esa fantasía. O es que de repente el tipo no tiene. Tú no te has visto en esa. No me dice esa porque como el hombre tiene. Porque no te excita, porque no te excita. No te excita mamá culo. Es que no lo he hecho, no he mamado culo. Por eso, pero no te excita. Pero no lo has hecho porque no. O sea, tú para hacer algo lo tienes que tener primero en la mente. ¿Ok? Tienes que fantasear con eso. Y después se lo pides a tu pareja. Ah, bueno, pero métele a los pelos. Ay, no, 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 no. No, claro, es que, no, la verdad. Por eso está la mujer. Mamá culo peludo, coño. Coño, mamá culo peludo. O sea, pero la higiene. Siempre tienes, yo te he enseñado a ti. Yo sé, mi vida. Que tienes que ver el lado positivo de las cosas. O sea, si tú de repente compistes carne, vas y le haces el sexo, el beso negro a ese hombre y de una vez te sirve como hilo dental. Dios mío. Venle al lado positivo. Tú siempre me dices. No, no, no puedo. Pero ven acá. Es que. Pero ven acá. Y tú no le puedes decir a ese hombre, mi vida, ven acá, yo te voy a hacer un regalo y te voy a llevar. Se le depila en el culo. No, claro, vale. En el spa y le hagan un brasilero. Depilación de culo no duele, señor. Pero se lo arranca con la gente así. Maldito, depílate. Para que tú veas que más nunca se lo dejas crecer. Pero te voy a decir que tengo ahora la curiosidad. ¿Viste? Ah, venga. Para el equipo, para el equipo. Mamadora de culo. Mamar culo está de moda, mi gente. Brother, de ahora en adelante, ande con ese culo limpio que en cualquier momento no es el susto. El que se presente, ¿no? Usted, amiga. Usted, amiga, si nunca ha mamado culo, vaya esta noche. Y mame ese culo. Y mame ese culo. Si lo tiene limpio, tenga cuidado, porque ese ya se lo ha mamado antes. Y él ya sabía por dónde iba. Sí, sí, sí. Pero es que hay una canción de esa. Desconfía, desconfía. Si tu novia no te mama el culo. Ah, ¿qué tal? Del gran compositor, maestro de maestros, Armando Mazzanero. El Armando Mazzanero de este siglo, Bad Bunny. Mira, señores, no hay ningún problema con eso. Eso no te identifica de ninguna manera, porque hay tipos que no, que todo el que no me lo toque, que no... Yo conozco a uno, ¿viste? Ajá. El que no sabe quién es este lobo que está aquí, es la cuenta, nada más y nada menos, que de la gente en que fallamos. La cuenta del momento, mi gente. Un aplauso. La cuenta del momento. Este es una gente que sí sabe de memes también, igual que el maestro que tripa, pero este es un tipo que... Tiene aquí la camada memística de Venezuela. No, no, tengo la crema innata. Lo que sí es que es triste que después de tantos memes y tantas vainas y que el tipo está... El tipo dice, no, que si me tocan el culo me voy a posar a otro lado. No, no, no. Pero ya va. Ese tipo, para mí... Para mí, ese tipo... A la socia, no. No, no, no. No, no, pero mira. No, no, mira. El hombre camina y suena... Dígalo ahí. Eso es saliva de la amiga, pero yo no. A alguien se le perdió un gallo. ¿Qué bol... Pero será que te ha intentado? Bueno, ahorita lo hablo con él. No, yo creo que sí. Ya tú superaste esa etapa. No, yo creo que sí. Ah, proteja. Te echaron paja. Te echaron paja. Hombre que se respeta, no dejan que le mameñe ese culo. Ustedes que nos están viendo para allá, el tipo está aquí, ¿no? Y la mujer está más atrás. Y él dice, no, a mí no me amaba aquí. Y la mujer dice, ¿qué? Hace rato, hace rato. Él se la está tirando de macho, pero... Uy, se se pone en 20 uñas. Ese rodó hace rato. Mira, Jorgen, ¿y a ti te han mamado el culo? Me encanta. O sea, te lo digo así, eso es una experiencia religiosa. O sea, que no tienes pelito. No, yo normalmente voy una vez cada 15 días al spa y me hago el brasilero. Ah, ok. Eso lo dije yo, para quienes nos siguen aquí en Sex 73, pueden escucharnos también en otro programa. Yo tengo con la gran y bellísima Mónica. Se llama Sexo en el Sofá. Allí solamente somos dos y a veces tres también, pero en el sofá nada más. Y el último episodio, que fue la semana pasada, yo dije, Mónica, ella me dijo, Jorgen, vete a este spa, me habló de un spa y me fui para allá. Y me hicieron el brasilero y quedé como un niñito de cinco años. Coño, así sí me dan ganas de... Este tipo me está dando miedo. Pero, ¿por qué? Porque tú te vas a hacer brasilero, ¿vale? ¿Tienes algún problema? Ah, no. Mi pareja, si mi pareja me dice a mí, mi vida, te quiero como un bebé. O sea, que el maestro tiene el pelo en ese culo. Ah, tiene el culo, pero tu pareja es un tipo. ¿Qué diría Aristóteles? ¿Qué diría Aristóteles en ese caso? Ah, bueno. ¿Qué tripa tiene ese culo peludo? Exacto. Yo sí tengo el culo peludo, pero limpio, que es diferente. Ah, bueno. Pero eso es lo importante. Pero tú no puedes poner esa pobre mujer ahí. Y lo dental. Así es. Es que esos pelos salen muy fácil. No, pero exacto. Pero es que, ajá, y cuando la... ¡Ah, mira, a ver, y después dice que no. Pónchamelo. Dice que no. ¿Cómo sabes tú que la huele del ocho si tú no lo has hecho? Lo he tratado, pero no lo he hecho. O tú hablas por los pelos que tienes tú. Mira, pónchamelo un momentico aquí. Les voy a decir una cosa. Me he dado cuenta en varios episodios que en Highbury habla en tercera persona, pero es ella, ¿vale? Sí, sí. No, tú te has estapado. Eres gran mamadora de culo. No, no. No te has estapado y creo que no es justo. Es fácil sacarse los pelos. Porque son muy fáciles. Se salen muy fáciles. ¿Cómo te quitas tú los cabellos? ¿Los cabellos cómo te los quitan? ¿Los cabellos? ¿Los cabellos? ¿Los cabellos? ¿Los cabellos? ¿Los cabellos y los pelos así? ¿Estás clara? ¿Verdad que sí? No, pero ven acá. No, yo he mamado bolas. Y las bolas tienen pelo de culo. Es como los pelos de culo. No me confundas a la audiencia. ¿Cuál tiene pelo? Las bolas tienen pelo de bola y el culo tiene pelo de culo. O sea, no son dos cosas. A la mujer, mira, eso sí es verdad. A la mujer le encanta mamá bola. Eso sí. Le encanta carne bola, pero no sé. Le pones un hígado y no se lo comen. ¿Cómo te sientes tú con ese tema de la mamá bola? Me encanta. Me encanta que me lo escupan. Eso es que me mamen las bolas. De verdad que es un preámbulo perfecto para llegar al clímax de la excitación. A mí también, siempre y cuando no sea una palibana, una guerrillera. ¿Cómo? Porque una vez me tocó una chica que me estaba haciendo el sexo oral y me agarró una boli y me la chupó así. Ah, no, porque esos son inexpertas. No, no, no. Y yo sentí que se me iba a la vida y tuve que darme a cucharada. La única vez, señora, disculpa. Para que soltara tu bola. La única vez que he tocado a una mujer de esa manera agresiva fue en esa cosa. Pero tienen que entender que yo estaba, me sentía, se me iba a la vida. Estaba chupando una bola y tú dices, no, chúpame el culo que me hice el brasilero. No importa con tal de que no sea, coño, con esa maldad. Sacó el maestro del meme. No, dale, no. Te sacó. Yo creo que sentía que tenía la bola 8. Literal, por el color. Te quería traer esa bola. Bueno, señores, esto fue el episodio número ¿Qué nos importa? Porque ya nosotros hemos perdido la cuenta de los episodios. Tampo que esto. Pero estamos en la segunda temporada. Hoy tuvimos de invitado al maestro de los memes, señores. Un aplauso para él. Al señor, qué tripa que estuvo hoy. ¿Aceptaste esa invitación? De estas dos chicas. Tú dices, coño, estoy cansado ya de hacérmela en nombre de estas dos mujeres. Es así. Así que tengo que estar aquí. Ahora me la hago triple porque como sé que les gusta. Así es. No, y lo peor es de tanto, después de esa agenda tan full de tanta gente, tanta gente. Por favor, síganlo para que sigan todas las cuentas. Y como dijo, humor negro. Humor negro y tiene al del WhatsApp que te vas a reunir con él mañana, ¿no? Así mismo. Con el tipo de WhatsApp. Y ustedes saben quién es el alemán. Bueno, señores, esto fue Sex entre 3. Y nos vemos en el próximo episodio. Bye, bye. Chao. Chao. Mira, dale. No, el que se va a ir, el que se va a ir a este tipo, ¿viste? Que le guste la mamá en este culo peludo. Va a ir, va a ir. Tengo que aprender. A él le hacen lo aceleró, entonces me gusta. Con razón me dijo, empújasela para adentro. Tú tienes que entender que en Miami, en Miami todo el mundo está liso. Liso. Y aquí no hay pelo por ningún lado. No, el que se va a ir, va a ir.